Vamos a continuar con una samba muy hermosa de un autor cordobés y la queremos hacer para todos ustedes. Se fue de mí, se llama esta samba. La samba. Se fue de mí en busca de una nueva primavera y me quedé embriagado en su perfume, sentado en el cordón de la vereda, buscando una razón que me dijera porque se fue, se fue de mí. ¿Cómo se van las nubes por el cielo? Llevando su equipaje en mis te quiero, el alma, el corazón, el cuerpo entero, dejándome en la angustia del recuerdo? Porque se fue. Y me quedé sentado, demorado en el pasado, mirando un corazón con nuestros nombres pisoteados, tapados tapados de arena y muero en cada lágrima que llega, llorando en el cordón de la vereda. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Se fue de mí En busca de otra sol que la ilumine Mi luz ya no alumbraba su camino Quizás mi amor ya no era su destino Queriendole encontrar algún motivo Porque se fue, se fue de mí Como se van las hojas por el aire Llevando en su equipaje la ternura Que puse para amarla con locura Quedándome perdido por las calles Porque se fue Y me quedé sentado demorando en el pasado Y en tu corazón con nuestros nombres pisoteados Tapados de arena Y muero en cada lágrima que llega Llorando en el cordón de la vereda Porque se fue Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!